...de calor, la mayoría, la mayoría del rojo está todo por el centro del campo de juego. Todo por el centro. ¿Cómo fue mutando el mapa de calor de Messi, no? Por supuesto, yo insisto que para mí este equipo, este tipo de equipo que no empapé arriba, hoy no estuvo Neymar, pero este tipo de jugadores que lo acompañan en el ataque, hacen que también Messi con su inteligencia se tire para atrás. Mirá acá cómo se reía. Y no paraban de entrar. Uno más. ¿Cuánto más van a entrar? Lo grande es que es, no, Lino Mueca, nada, o sea, corresponde a todo. Se le ríe, se le ríe. Muchas gracias, le dice el mapa de calor. La mayoría del rojo está todo por el centro del campo de juego. Todo por el centro. ¿Cómo fue mutando el mapa de calor de Messi, no? Por supuesto, yo insisto que para mí este equipo, este tipo de equipo que empapé arriba, hoy no estuvo Neymar, pero este tipo de jugadores que lo acompañan en el ataque, hacen que también Messi con su inteligencia se tire para atrás. Mirá acá cómo se reía. Y no paraban de entrar. Uno más. ¿Cuánto más van a entrar? Lo grande es que es, no, Lino Mueca, nada, o sea, corresponde a todo. Se le ríe, se le ríe la foto. Muchas gracias, le dice el tema.